Hablaremos del experimento Universo 25 Es uno de los experimentos más terroríficos en la historia de la ciencia que a través del comportamiento de una colonia de ratones es un intento de los científicos de explicar las sociedades humanas La idea del Universo 25 vino del científico estadounidense John Callum quien creó un mundo ideal en el que cientos de ratones vivirían y se reproducirían Más específicamente, Callum construyó el llamado paraíso de los ratones Un espacio especialmente diseñado donde los roedores tenían abundancia de comida y agua Así como un gran espacio habitable Al principio colocó cuatro parejas de ratones y un poco tiempo comenzaron a reproducirse lo que provocó que su población creciera rápidamente Sin embargo, después de 315 días, su reproducción comenzó a disminuir significativamente Cuando el número de roedores llegó a 600 se formó una jerarquía entre ellos y luego aparecieron los llamados miserables Los roedores más grandes comenzaron a atacar al grupo con el resultado de que muchos machos comenzaron a colapsar psicológicamente Como resulta, las hembras se protegeron y a su vez se volvieron agresivas con sus crías Con el paso del tiempo, las hembras mostraron comportamientos cada vez más agresivos elementos de aislamiento y falta de ánimo reproductivo Hubo una baja tasa de natalidad y al mismo tiempo un aumento de la mortalidad en roedores más jóvenes En un momento los machos hermosos y las hembras aisladas constituían la mayoría de la población Con el paso del tiempo, la mortalidad juvenil alcanzó el 100% y la reproducción llegó a cero Entre los ratones en peligro de extinción se observó homosexualidad y al mismo tiempo aumento de canibalismo A pesar de que había abundancia de comida dos años después del inicio del experimento nació el último bebé de la colonia Para 1973 había matado el último ratón del universo 25 John Cowell repitió el mismo experimento 25 veces más y cada vez el resultado fue el mismo El trabajo científico de Cowell se ha utilizado como modelo para interpretar el colapso social y su investigación sirve como punto focal por el estudio de la sociología urbana Música Música ¡Gracias!